El panorama no es nada alentador para el país cuando de hablar de acuerdos de paz se trata. Así lo reveló la más reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA. El 50% de los encuestados creen que pocos se han cumplido los acuerdos de paz. Incluso el 48% considera que la situación actual está peor que antes de la firma de los acuerdos. La guerra social, el combate a las pandillas y la pobreza podrían generar esta percepción según la Universidad Centroamericana. Entre los que piensan que el país está mejor, peor, perdón, y los que piensan que estamos iguales, es decir, que los acuerdos no cambiaron nada, hay un 79.4% de los encuestados. Creemos nosotros que la situación de inseguridad y violencia es tan agobiante que eso opaca el significado o el impacto que pudieron tener los acuerdos de paz. Quizás por ello el 51% está de acuerdo con un nuevo pacto que favorezca la unidad de todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Incluso el 83% apoya que se redacte una nueva constitución de la República. Desde la universidad consideramos que si se hubiera avanzado justamente en el tema de verdad, justicia, reparación para las víctimas, hubiera podido haber reconciliación. Si se hubiera avanzado en aquella agenda económica y social. La población también le pasa factura a los gobernantes y partidos políticos. Ejecutivo, legislativo y judicial aparecen reprobados. Más del 80% de la población está poco o nada satisfecha con el trabajo de los partidos políticos. Por ejemplo, a la base de la insatisfacción, como ha salido en otras encuestas del UDOP, está la Asamblea Legislativa con 82.6, en segundo lugar, con menos opiniones favorables, el sistema de partidos, el 82.4 y en tercer lugar, el sistema político con 81.8. La encuesta fue realizada a 1.262 personas, con un margen de error del más o menos 2.8%, con un nivel de confianza del 95%, según datos del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. En el año 2016...